La participación de la jornada electoral que se está llevando aún y cuando hubo algunos detalles en la instalación de muchísimas casillas que poco a poco se han estado aperturando y de esta manera pues dándole el derecho a los mexicanos, a las mexicanas para salir a ejercer este derecho y participar de este proceso electoral. ¿Cómo se siente el día de hoy? Me siento contento, bendecido, me siento fortalecido con mi familia y estoy seguro de que va a ser un gran domingo para los mexicanos y un buen resultado que vamos a obtener en este proceso electoral. Que las cosas fluyan, primeramente Dios, en paz y en tranquilidad. Mucha plena de pasión de la gente. Eso es muy positivo, mucha participación, que la gente siga participando y pues por supuesto que lo hagan de manera libre. ¿Es un mensaje para la gente, candidato, en lo que resta la jornada electoral? Pues mira, que se acuda, que se participe, ya esperamos, esperaremos el resultado, estar un domingo en familia y pues bueno, que sea de muchas bendiciones para México y para Nueva York. ¿Cuál es el pronóstico del triunfo? Knockout, knockout fulminante como se los dije al principio.